¡Suscríbete al canal! 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 de Palermo, que sale abuchado por su afición. No sé, yo ayer no vi el mismo Pipo haciendo. Roy rescata de ese partido a un defensa. Lo demás anduvo perdido, Roy. No, 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 para mí no podemos ser tan... O sea, tuvimos una media cancha excelente. Los remates a Marco fueron para meterse ahí. No podemos estar pensando en ver a una selección arrolladora en una eliminatoria que llegue 20 veces al... ¿Cuántas veces llegó Jamaica? No arrolladora, Roy. Sí, Ramón, ¿cuántas veces llegó Jamaica? Jamaica no me preocupa si llega una o cien veces. Es Costa Rica. Esa es una eliminatoria, ¿entiendes? Pero el rival, Roy, tenemos que educar a la gente. No está jugando solo. Jamaica llegó. Cuatro veces. Le voy a decir. Cuatro y cinco veces Costa Rica. Es una eliminatoria, ¿entiendes? Uno no puede ver los equipos llegar. Se arriesgan mucho como para que se abran tanto. Un equipo muy desplicente, un equipo que no peleaba, un equipo que no coordinaba. Por eso yo lo vi. Esa selección de Costa Rica que hemos alabado, que hemos admirado, yo no la vi por ningún lado. Yo siempre digo, dime cuánto esperas y te diré cuánto te decepcionas. ¿Entiendes? Porque ustedes, o uno, a veces analiza los juegos de acuerdo a lo que la selección ha hecho. Y no es así. La eliminatoria es distinto. Y yo había dicho, Jamaica iba a ser muy distinta a la Jamaica que perdió contra Panamá. Iba a ser muy distinta a la Jamaica que ganó allá. Sí, necesitaba puntos. Claro, hoy es otro partido. Entonces, no podemos decir, ah, si es que la vez pasada arrollamos y llegamos 20. No, mentira, el partido hoy es distinto. Y viendo esa última jugada que veíamos en esta parte del resumen, habían siete defensas metidas en zona de Jamaica. Sí. ¿Cómo hace uno para entrar con siete defensas? Por alto no se puede y por bajo son siete. Sí, en esto Roy tiene toda la razón. Para mí, espectacular lo del resultado. Traerse un punto en un momento como... Nadie lo objeta. Pero también, este... Todos esperamos un poco más de Costa Rica. No hicimos el mejor juego y aún así nos alcanzó. Yo creo que eso es bueno. Y ya vamos a hablar más del tema. Vamos a repasar el segundo tiempo y hablar de este juego eliminatorio. Stephanie, con más. Antes de ir a la pausa, les recordamos visitar Kawasaki en la Uruca porque solo Kawasaki le trae las mejores motocicletas. En esta oportunidad le traen la motocicleta Ryder, la Ninja 650, para los que aman la velocidad, la Versi 650, la Mejor Doble Propósito y la ER6N, para los que disfrutan del confort y la estética. Venga a Kawasaki, aproveche los excelentes planes de financiamiento y el amplio stock en repuestos originales japoneses. Teléfono 2291-7500. Estamos ubicados 300 metros oeste del restaurante Tres Hermanas, carretera paralela a la autopista General Cañas en la Uruca. Antes de ir a la pausa, Erick, usted se desapareció el domingo anterior, mucha gente preguntó ¿qué se hizo? Me había quedado dormido. Me había quedado dormido. No, andaba corriendo la Vuelta Amateur de San Carlos 2016. Espectacular el evento, felicidades a los organizadores, a la FECOSI, a los cronometristas, a la gente que daba asistencia. Más de 300 corredores en el pelotón, don Cristian Mora, más de 300 y una gran cantidad de equipos. Excelente lo de la Vuelta Amateur. Más adelante vamos a ver los resultados. FXD es patrocinado por BMI, Seguros de Vida y Salud. Preparados para la aventura, por más de 35 años, Sansa ha llevado el orgullo tico por lo más alto. Volando con tecnología de punta, máximo confort y seguridad, un viaje en minutos a cautivantes playas, montañas y rincones únicos. Somos la línea aérea de Costa Rica. Somos Sansa. Descubrí las bellezas de nuestro país. Reserva al 22904100 o ingresa a www.flysanza.com Sansa, llevando a Costa Rica en lo más alto. Vamos a presentar a continuación este equipo alemán de última tecnología de la casa Storm. Es una máquina de ondas de choque dirigida al tratamiento de lesiones crónicas. La idea de este tipo de equipo es generar un impacto o una carga de energía que a través de disparos penetra el tejido blando y llega al punto de lesión. Podemos tratar lesiones crónicas, tendinitis crónica, tendones de rodilla, tendones de cadera. Y luego del diagnóstico requerido podemos hacer la aplicación. A partir de la tercera semana podemos comenzar a tener resultados. Las molestias disminuirían de forma importante. Gracias por no tomar bebidas alcohólicas al cuidarme. Es verano. Gracias por cuidarme. PANI y Gobierno de la República Continuamos con Fútbol por Dentro y antes de seguir analizando el partido de Costa Rica contra Jamaica les presento un productazo. El purificador de agua Strauss que no solamente tira agua fría sino también agua hirviendo y con dos sistemas de purificación. Uno con sistema de carbono de filtración y otro con sistema de purificación con rayos UV. Impresionante lo que es este producto y la delicia de esta agua. Ahí se lo voy a pasar, Renamón, más adelante para que la pruebe. Puede conseguirlo en los teléfonos que aparecen en pantalla en Strauss. Purificador de agua Strauss para que disfruten de una agua fresca, deliciosa, fría pero también hirviendo para hacer el té caliente, el cafecito tilagua, todo lo que ustedes se les han tocado. No es caliente, es agua hirviendo. Agua hirviendo, Cristian. Espectacular. Espectacular el Strauss. Y ahí aparecen en pantalla los números para que llamen y pregunten sobre este extraordinario producto. Bueno, maravilloso. Ya lo sabe, Ramón. Para que me baje el colerón del viernes. Y patele el agua, Eric. Agüela. Y para disfrutar el martes. O sea, todos los días. Para disfrutar el martes. Para que le baje la temperatura de su carácter. Bueno, repasamos acciones del primer tiempo del gol de Jamaica. En el segundo vinieron algunos cambios y se modificó el comportamiento de Costa Rica. Creo que especialmente y estamos claros con lo de Bolaños. Sí, que entró muy conectado. Lo que quería Oscar era ganar en ofensiva, que jugaran el mano a mano, mantener la pelota arriba. ¿Verdad? Que no estaba sucediendo porque no estábamos sufriendo. Relativamente no sufrimos, pero no estábamos produciendo. Pues va a haber la mano y las sorpresas de Oscar Ramírez porque a la hora de meter a Bolaños, a Costa asumió la banda izquierda y Bolaños se pudo ir al frente y ayudar un poco más en este lugar. ¿Y la línea de eso será sorpresa o improvisar? No, no, no. Es acomodarse al partido. Ramírez ha demostrado que tiene muy buenas lecturas, muy buenas metamorfosis. Ya la línea de cinco sobraba. Jamaica hizo un tiro y fue el gol. Nada más. ¿Ya para qué vas a tener línea de cinco? ¿Coltó el equipo? Sí. Gana, saca un lateral, pone a Costa, juega con los tres centrales ahora, pero marcados no como antes. No referenciando. Exactamente. Y se gana un jugador en ofensiva. Lo de Acosta es estrella del macho. Es ese ángel que tiene Oscar Ramírez. El hombre que le están señalando en redes sociales en ese momento haga el empate y no lo sacó y dejó a Duarte sentado por él. En esta acción. Es estrella. Es interesante cómo él llega como un lateral volante. Ahora, para un central eso debe ser muy difícil acomodarse a esa forma de jugar. Y en un mismo partido, Eric. Sí, una de las razones que mencionaba Mauricio Montero, los especialistas el viernes en la previa del partido, es que Acosta tiene eso, que es un jugador que le gusta mucho irse al frente así como lo hacía Mauricio Ray, como lo hacía Roger. ¿Era delantero, no, Eric? Que empezó como delantero. Usted lo tuvo, ¿verdad? Yo lo tuve en segunda división. ¿En segunda división? ¿Qué, ¿era delantero nueve? No, 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 jugó de central pero él también jugaba en la parte ofensiva. Para mí, el hecho de que Oscar lo conoce y sabe que le va a hacer eso y segundo, para mí, mi respeto es para Acosta, que primero es un jugador que siempre juega bien, siempre tiene personalidad, es ganador pero a la vez llega y te pone en lateral izquierdo y termina una jugada como lateral izquierdo, eso para un central es muy difícil. Él cumple, que termina jugando porque Oscar Duarte se resiente y entonces lo sacan y arranca Johnny Acosta que termina dando el gol del empate. Ramón, habría que ver cuántas selecciones de CONCACAF tengan la respuesta que tuvimos nosotros el viernes ahí en ese estadio porque el viernes también perdió Estados Unidos en Guatán. La respuesta fue empatar, José, la respuesta fue empatar, no fue un empate contundente que tuvimos para ganar. que difícilmente alguien pueda decir que le gustó el partido. Es que con lo que dice como que se quiere eliminar y simular de todas las eliminatorias. De acuerdo, pero esperábamos más de Costa Rica. Probablemente de acuerdo. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero hay un dicho que dice, creo que el fallecido en estos días, Johan Cruyff, creo que fue el que dijo eso, que la diferencia entre un equipo bueno y un equipo malo es que cuando un equipo un equipo bueno no juega también no pierde. Es que un equipo malo no juega bien y pierde. Pero un equipo como Costa Rica que sabemos que es un extraordinario equipo porque es muy buen equipo, no juega su mejor partido pero no pierde. Y yo creo que la gente está educada y está aprendiendo a excepción de Ramón. Con todo respeto a que la gente maleducada y no está aprendiendo. Educada y no está aprendiendo. Educada futbolísticamente porque ya no se dice uy, se jugó feo. Se dice, se ganó. Perdón, se hace una encuesta y nadie está satisfecho con el partido. Sí, pero te van a decir que lo importante es ganar. No, pero yo también lo digo. Es un punto importantísimo. Pero no podemos quedarnos ahí. Lo importante no es ganar, no es jugar bien la eliminatoria. Si se puede, pues en buena hora, pero lo importante es ganar y eso está clarito. Roy, pero yo comprendo la posición de Ramón. Digamos, Ramón lo que dice, ok, sí, se empató pero él esperaba más. No, no solo no. El país esperaba más. Dime cuánto esperas y te diré cuántas decepciones. Entonces, lo que nosotros decimos es que... No, porque así es. Si usted espera un montón, espera mucho, como que eso lo aprendió desde que... Uno espera mucho cuando siente que puede darse ese mucho. Eso usted lo aprendió después del mundial de 2014. ¿Será que cuando Alemania va a Bosnia o cuando Alemania va a San Marino y gana 1-0-2-0, habrá esa misma decepción en el pueblo alemán? ¿De algunos como Ramón? Sí, sí, sí. Sí, algunos. En todo el mundo hay gente... Pero no la mayoría de las eliminatorias. En todo el mundo habemos gente inteligente. Pero también estamos medio satanizando a Ramón y yo creo que Ramón representa, o sea, representa la opinión de alguna gente. Claro, claro, se está queriendo disimular que se empató y... No, 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 no. No, 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 Ramón. Hoy no lo está disimulando. Lo que estamos diciendo que no lo estoy disimulando es que las eliminatorias se juegan para ganar. Punto. Eso es lo que yo digo. Si se puede jugar bien. No, no, pero Ramón... No, no, Ramón. Ramón, la madurez y el razonamiento no nos puede llevar a algo que hemos comentado aquí mucho. Que somos muy, muy buenos cuando ganamos, que somos un gran equipo y cuando no lo somos, qué malos que somos. Ramón, tómate un poquito de agua, de agua helada, del purificador Strauss para que mientras tomas me dejes hablar. Me voy a cambiar de lado. Toma, toma, para que me dejes hablar. Ok, mientras Ramón toma. O sea, lo que yo quiero decir es que Roy está diciendo la realidad. Y la realidad es que es muy difícil enfrentarse a esos partidos en esas canchas. ¿Y la realidad? No, no, sigue tomando agua. Del purificador Strauss. Y Roy está resaltando lo bueno que hizo la selección dentro del hecho de que no esperábamos que ese tipo de juego. Va a seguir discutiendo. Está buenísima. Entonces, hay que darle mérito a la selección por la respuesta, hay que darle mérito por la disposición, por empatar un partido en una cancha complicada a pesar de que esperábamos más. Además, es una serie. En parte concuerdo con eso. Es una serie, Ramón, y cerramos el martes. Yo opinaba más, es más, el martes quiero sacarme el clavo. Por eso, el empate es bueno para venir a cerrar aquí, es un negocio de cuatro puntos. Y seguramente va a haber otro juego, un juego distinto al que se vio allá en Jamaica. Casi un hecho. Claro, se va a jugar más. Tal vez aparecerán otros jugadores, pero el juego ese en específico, para mí, estuvo bueno dentro de la realidad. Pero para aterrizar de lo que sucedió el viernes, faltó algo para Costa Rica. O sea, ¿cuál fue ese elemento en que se puede señalar que se falló o lo que faltó o lo que no tuvo la selección? Yo creo que le faltó posesión, le faltó jugar más, intentar. Faltó más la bola en Asofeifa o en Celso. ¿Y en Bryan? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero la razón es que Jamaica nos vino a apretar. Claro, claro. Entonces, yo digo, sí, faltó, pero, o sea, faltó porque el rival no nos dejó. Así es. Muchas veces hay que darle mérito al rival porque uno cree que... No fue que dejamos de hacer. Sí, sí, digamos, no somos el Barcelona que juegue contra quien juegue, tiene posición del partido, le hagan lo que le hagan, no somos el Barcelona. No se juega solo. Entonces... No, nuestra fortaleza está en que nos dejen jugar. Nuestra fortaleza es, claro, ahora tal vez habrá que ver para el martes, está bonito, cómo se va a plantear, pero estoy seguro que vamos a estar mejor preparados para esa presión que hace Jamaica y estoy seguro que vamos a tener mejor posición. Ya de por sí... Insisto que Costa Rica es más equipo que Jamaica. Pero eso no lo estamos discutiendo, eso es cierto, el resultado no me convence. Roy, Erick y compañeros, iniciaremos con línea de cuatro aquí en Costa Rica o nos mantenemos con el... Yo de... No sé. Ahora comentamos lo que se puede venir el martes. Lo que creo que hay que pensar es que hay una insatisfacción normal de un equipo que ha venido muy bien, pero que el resultado no es nada extraño a las historias de eliminatoria, sea con equipazos o sea cuando estamos mal. Así es. Esa es la realidad. Es la realidad. Ya vamos a hablar en breve de lo del martes, como me calmo, también es la historia. Llenen la otra Ramón para que nos deje a todos comentar. Bueno, ya vamos a hablar de lo del martes, del compromiso en el estadio nacional que será un lleno absoluto ante Jamaica. Primero, Stephanie Chávez. Antes de ir a la pausa, le recuerdo seguir participando a través de la página de Fútbol por Dentro oficial por las entradas. Tienen que etiquetar con quién les gustaría ir, compartir la publicación y darle me gusta a la página de Fútbol por Dentro oficial y así van a quedar participando. El ganador se anunciará mañana en FX de Radio a partir de las 3 de la tarde en 107.1. Así es que invitados a que sigan participando. También les recordamos visitar MPC en La Uruca porque MPC representa la prestigiosa línea de construcción de Yondir con la serie L de retroexcavadoras. Además, tenemos la mejor maquinaria del mercado. MPC le ofrece el mejor taller de servicio equipado con tecnología de punta. En MPC somos distribuidores autorizados de toda la mercadería promocional de Yondir para Costa Rica. Tenemos gorras, sudaderas, cuchillas, modelos de escala y todo lo que un verdadero aficionado de la marca del venado pueda necesitar. Para más información, comuníquese al 2220 4060 o visite MPC en La Uruca 200 metros norte y 25 oeste del cruce con circunvalación o síganos en Facebook en mpc.máquina. Y recuerde también acercarse y conocer más sobre la corporación S&S que le ofrece la mejor tablilla del mercado. Acércase y conozca la mejor calidad, la elegancia y la durabilidad que ninguna tablilla plástica de PVC para Silo Razo le ofrece. Es resistente a la humedad, al fuego y al comején, ideal para climas fríos y calientes. Tablillas para Silo Razo hay muchas, pero la calidad y belleza solo la tiene Corporación S&S y luego todas las demás. Búsquelas en las principales ferreterías y depósitos de materiales en todo el país. Consultas al teléfono 4031-7. Antes de ir a pausa, tenemos más imágenes de la vuelta a Mateur a San Carlos. Erick. Sí, tenemos más imágenes porque hay que resaltar las empresas que invierten en el deporte de Mateur. Empresas como Goldin, la casa del pie de Ramón. Don Antonio Sala, ya lo decía. A Grisenter, que también estuvo por ahí. Chus, Roes, de Naranjo, de su tierra. Luis hizo un fiebre por el ciclismo. Sí, Luis hizo un fiebre por el ciclismo. Frío, no en frío. Hubo muchos equipos que participaron y felicitaciones a todos. En Grupo Empresarial Casas Vita, nos especializamos y esforzamos día a día para garantizarle calidad y excelencia en todos nuestros procesos. Orgullosos de desarrollar proyectos inmobiliarios con variedad de casas a escoger, con diseños contemporáneos y frescos al mejor precio. Casas Vita le hace ser dueño de su sueño. Llámenos 4031-0500. Gracias por acompañarme siempre a nadar, en playas, vivas o piscinas y nunca perderme de vista. Es verano. Gracias por cuidarme. Pani y Gobierno de la República. Gracias por continuar con nosotros y les recordamos acercarse a Prodex para que conozcan el nuevo techo inteligente Alublock. Alublock es un sistema de techos que generan ahorro bajo el concepto de techo SSR. Cuenta con un aislante reflectivo combinado con aislamiento de espuma EPS que permite que se limite la conducción, la convección y la radiación. El poder limitar los tres mecanismos de transferencia del calor le permite a Alublock ser sumamente eficaz para mantener un clima estable en el interior del lugar y mantener una resistencia térmica constante a través del tiempo. Cuenta con garantía de 10 años e inspecciones de mantenimiento incluidas. Prodex Alublock El techo inteligente. Y también invitamos a que se acerca y conozca sobre los seguros de vida y salud de BMI que no solo le ofrecen una excelente cobertura sino al poder acceder a la mejor tecnología médica a nivel mundial. Para más información comuníquese al 2228 6069 o visite la página www.segurosbmicr.com porque en BMI amamos la vida y la salud al igual que usted. Bueno Erick y también darle reconocimiento a quien lo merece y tenemos la lista de los ganadores de la Vuelta de los ganadores de la Vuelta Mateo siempre es importante yo no le voy a ver. Ahí los tenemos juvenil masculino Jason Andrey Huerta ciclismo zarcero y en la élite masculino Braulio Ezeta Bike Arenal por ahí tenemos algunos Master A José Valeria Valera perdón D Cruz Tecnoforest Tecnoforest Ajá y M Cubico y en Master B tenemos a Felipe Castro Stars Cars Orbea por ahí tenemos parte de los ganadores ya ahí sí lo puede leer Master C Luis Hidalgo de Ciclo Víctor Vargas y en Open Femenina Edith Guillén de la Selección de Costa Rica Edith Guillén ganó esos son los ganadores de las distintas categorías que se corrieron en la Vuelta Master ¿Y Erick Lonis dónde salía en la lista de los ganadores? ¿Cuál fue su equipo? Yo conmigo mismo Yo con yo ¿Será posible verlo algún día ahí cuando menos en esa lista de 300 aunque sea? No le fue bien aquí sí le fue bien en la Master C aquí dice 14 pero que es 13 que el 10 no está porque se cayó así que así que sí ahí estoy Ramón mira el equipo FXD FXD pero ¿sabe cuántos ciclistas tenía? Solo uno pero me ayudaron mucho los Ávila ¿se acuerdan? Edgar Ávila Oscar Ávila los de motocross no les da envidia a tomar de agua que me estoy pegando bueno para finalizar Ramón el gol de Acosta fue en posición por vida para mí estuvo bien para mí estuvo bien veo que hay mucha gente que tiene duda yo tengo duda Ramón la invito a que vea el resumen de deportación la verdad yo lo veo fuera juego pero bueno lo voy a ver a usted para ver qué nos dice si estuvo fuera juego pues qué bueno gracias a Dios para mí si estaba fuera de juego vamos a verlo para mí si estaba fuera de juego pero es importante rescatarlo ¿sabe por qué? no por traición a la patria ¿sabe por qué Ramón? porque muchas veces la gente dice siempre nos perjudican hoy hace ocho días estuvimos hablando de los que se quejan por los árbitros que los nombran bueno Jair Marrufo estaba cuestionado y Costa Rica había pedido que no se lo pusieran pero es una lista como de ocho por eso le digo entonces reafirmando que eso no solo serán los equipos sino que se da también a nivel de federación y que se equivocan a favor y en contra totalmente y la actitud de los jugadores Stephanie perdón qué bonito ver los jugadores cuando llegan a jugar fútbol y no a reclamar sí Ramón pero es que es diferente porque afuera se cuidan más las tarjetas amarillas valen como dos mil dólares cada una y más que no ponerlas aquí igual para eso están los árbitros para llevar el para dirigir que antes de ir a la pausa les había preguntado línea cuatro línea cinco con qué iremos a jugar el martes para mí el principal cambio el martes yo creo que juega Celso pero con otro futbolista al lado para mí cambio de actitud línea cuatro para mí regresa Oscar Duarte yo digo que línea cinco yo digo que vamos a tener más la posición de pelota no sé si con cuatro con cinco línea cuatro como terminamos en Jamaica Ramón estaremos en Fx de Radio en Radio Actual 107.1 a las 7 de la mañana también amigos muchísimas gracias buenos días que la pasen muy bien